Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Zona Historia. Hoy vamos a hablar de Julio Verne. El escritor francés va a pasar por nuestra ciudad y además, en 20.000 leguas de un viaje submarino, va a nombrar a Cádiz. ¿Quieren saber más? Pues justo después de la cabecera. Pues como les decía en la cabecera, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Zona Historia. Decía Julio Verne, Julio Verne en Cádiz, que será una de las partes del programa. Y claro, Julio Verne era abogado. Yo me he traído también uno al plató. Bienvenido Juan Antonio Revuelta. Muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias. Compañero, bueno, colega, ¿no? Colega de Julio Verne. Ojalá, sí, sí. Hombre, al menos en la profesión, sí, aunque él la ejerció durante muy poco tiempo. Pero tú eres verniano, eres un poquito verniano. Gracias a, como he dicho, no sé si he tenido alguna vez ocasión de decirlo en otro de los programas en los que me habéis tenido la gentileza de invitarme. Gracias siempre a mi padre, que fue el que me inculcó el amor por la literatura. Y desde muy pequeño yo creo que empecé con Julio Verne, creo que no sé si tendría 9 o 10 años cuando empecé a leerme las primeras cosas de Julio Verne. La edad perfecta. La edad perfecta porque, bueno, fuera de cámara hemos estado hablando, llevamos un año hablando de esto, un año. Ya llegaremos a Cádiz, contaremos su paso por aquí, incluso la huella en alguna novela suya. Pero si les parece a ustedes, si te parece a ti, vamos a empezar un poco contando de dónde sale este señor. Porque, claro, Julio Jules, Gabriel Verne, francés de Nantes, este señor desde pequeñito, su padre le dice, yo soy abogado, tú también. Esto es un clásico. Eso es un clásico, un cliché. Un cliché, un cliché. Hay que tener en cuenta también la época, Salvador. Ahora mismo nos puede parecer un poco como algo muy, muy, como digamos, muy autoritario, pero es que en aquella época realmente era la manera de, no entramos a juzgar si estaba bien o estaba mal. Simplemente que era así. Era un buen futuro, ¿no? También, para un hijo. Sí, sí, sí. Mejor que ahora. Mejor que ahora. De hecho, él va a nacer en 1828 desde pequeño, y esto hoy día es muy natural, pero por entonces lo meten en su cole, en San Stanislao, y era el niño un talento en geografía. Sí, fue premio, no sé si fue premio nacional de geografía en sus cursos. Sí, en griego, latín y canto. Y canto. Esto de la música, luego lo que veremos un detalle de lo de la música. O sea, ya desde pequeño, sobre todo de la geografía, que claro, en sus novelas lo vamos a ver, ¿no? Sobre todo en sus novelas, claro que sí, porque él fue viajero, pero realmente, si uno, creo que también tendremos ocasión después de hablar un poco sobre ello, él dice 20.000 lenguas de viaje submarino y la vuelta al mundo en 80 días, ¿no? Es que él dio la vuelta al mundo varias veces, porque en sus novelas prácticamente creo que no hay ni un solo espacio del globo terráqueo en que no haya él localizado alguna novela suya. Claro, lo raro además es Francia. Lo raro es Francia, sí. Lo raro, ¿eh? Tiene una, que es París en el siglo XX. Claro, bueno, ahora llegaremos, ahora llegaremos, no desveles, no desveles. Porque, claro, la infancia de Julio Verne va marcando cosas, como también un bulo que hay de algunos biógrafos, hay tantos libros de Julio Verne, que dicen que de pequeño se enamora de una prima suya, Carolina, y dice que se va a embarcar en un navío para llegar a la India y traerle una perla o algo así. Y que su padre lo detiene, ¿no? Sí, ese bulo, ese fake que diríamos hoy, creo que es a partir de... Porque una de las novelas que más éxito tuvo es Un Capitán de 15 años. Claro. Un Capitán de 15 años. Y en la crítica literaria de la época y la reacción que se tuvo, se pensaba que no se podía haber escrito esa novela sin haberla vivido. Por ejemplo, Herman Melville, cuando escribió Moby Dick, él se embarcó en un ballenero. Estuvo un par de años... Método Stanislavski. El método Stanislavski. Hay que vivirlo para sentirlo. De mal nombrando, sí. Y la verdad es que no. La verdad es que no se tiene conciencia cierta de que esa historia ocurriese. Lo que ocurre es que exactamente lo mismo pasa en Un Capitán de 15 años. No le quiero a la gente hacer, ¿cómo se dice? Spoiler. Spoiler. Por si alguno se la quiere leer. Lleva un siglo y pico. No, hombre, pero hay muchas personas, Salvador, que piensan que Julio Verne tiene cuatro o cinco novelas solo. ¿Cuántas más o menos? A ver, el canon son 54, pero hay algunos que lo hemos estado también hablando antes tú y yo fuera de plató, que es que algunas de esas novelas, por lo visto, están en dos tomos, como es el caso de Un viaje a la luna, que se llama realmente Viaje a la luna y luego la segunda Alrededor de la luna. Y entonces, pues a lo mejor, si hacen el cómputo así, pues sí te salen 60. Entre 54 y 60. Bueno, con una diferencia de seis novelas. Nada, nada. Son tres novelas en dos tomos. Nada. Y entonces, al parecer, la historia es muy parecida. En Un Capitán de 15 años es un chico que se embarca con ese propósito, porque está enamorado y quiere hacerse rico para poder convencer al padre de la chica, y resulta que, bueno, existe una enfermedad, una serie de avatares, y al final acaba siendo el capitán del barco. Claro, con 15 años. Y hasta ahí podemos leer. Que no son los 15 años de hoy en día. No, no. Con 15 años, a lo mejor... La cuestión es que, Julio, de pequeño, hemos visto interés ya por la literatura, evidentemente de muy pequeño no, pero ya cuando es adolescente, va teniendo este interés, y sobre todo poesía y la ciencia. Empieza a leer, o sea, ya sabemos la geografía, que es uno de los ingredientes, pero ahora empieza a leer ya documentos de la ciencia del momento, adelantos que va habiendo... Al parecer era un ratón de biblioteca. Julio Verne pasaba muchísimo tiempo cosas que no le gustaba a la familia, y especialmente al padre, porque decía que para eso no se gastaba el dinero en su educación. Yo realmente creo que esas cosas son perfectamente compatibles. Totalmente. Se está gastando el dinero en la educación y tu hijo está todo el día metido en la biblioteca. Pero por lo visto parece ser que eso se consideraba un poquito como evasión de sus deberes de estudio y tal. Pero sí es verdad que en la biblioteca se puso al día en lo que era la ciencia del momento, y después hablaremos que la sobrepasó ampliamente. Bueno, bueno, llegaremos a eso. Porque en 1847 gana el premio de geografía, en el 48 entra en Derecho, o sea, va a entrar a estudiar Derecho, le daba la mente para estudiar una carrera y para seguir con ese mundo fabuloso que tendría en la cabeza. Se nota mucho también en su... En aquellos tiempos los estudios de la carrera de Derecho no son los de ahora. Claro. Porque se... Tampoco quiero ponerme aquí en plan pedante ni sabiondo, pero hombre, por la carrera que he estudiado puedo decir que el sistema de Derecho que nosotros utilizamos aquí es el llamado sistema napoleónico o francés, que viene directamente de lo que es el Corpus Juris Civilis de Justiniano. Es una transposición actualmente hasta el Código Civil Español, que es de 1881, precisamente cuando nació, creo, Julio Verne, ¿no? No, no, Julio Verne nació antes. Pero de la época, de la época, se estudiaba... Eran muchísimo más compendiosos que hoy en día. Hoy es más plan, 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 ¿no? Entonces, pues, se nota mucho en sus novelas porque él tiene un conocimiento bastante comprensivo y completo de lo que son los sistemas de Derecho en cada uno de los países que se visita, ¿eh? Para colmo. Para colmo, sí, sí, sí. Es que no hay fallo en el... De hecho, incluso hay una que se llama Keraban el testarudo en el que le pega un repaso gordo al sistema de Derecho turco. Madre mía. Bueno, obtiene el título de abogado, es decir, que se lo saca, no abandona, y como está en París, le pide al padre, por favor, que le siga pagando los estudios en París o que lo deje un tiempo en París. Claro. Cosa que dedicó a... Creo que el dinero lo dedicó a comprarse un piano. Exactamente. Primero, bueno, estaba muerto de hambre. Sí. Llega un momento en que se pelea con el padre, creo, y el padre le retira la asignación. Sí. Consigue, digamos, mantenerse a flote por su amistad con los dumas, padres e hijos, porque también hay muchas personas que piensan que Alejandro Dumas nada más que hay uno, pero eran dos padres e hijos, tampoco saben que era de color. O sea, pues eran... Los dumas venían de una familia que tenía posesiones en el Caribe francés y, bueno, pues estos eran productos de unos casamientos y eran mestizos, diríamos. No exactamente en aquella época se decían chabones porque era su bisabuelo, era de color negro y tal, pero bueno, el caso es que con estos dos, que ya eran gente muy encumbrada, tanto por la Dama de las Camerias, los Tres Mosqueteros, el Visconde de Braguelón, 20 años después, el Visconde de Montecristo, lo tomaron bajo sus auspicios y, bueno, pues se pudo... Creo que hasta que le consiguieron un puesto como secretario de... El Teatro Nacional. El Teatro Nacional. Lo iban colocando, pero Julio Bernet, dinero que conseguía no era para comer, para libros, para escribir teatro. Para escribir, sí. Su primera creación literaria fue una obra de teatro. Claro, está en ese ambiente, ¿no?, de dramaturgia, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Todavía no vislumbra él las novelas de...? No, yo creo que es curioso porque una persona, un escritor, con tantísimo éxito incluso en vida, que ya es difícil... Claro. Con tantísimo éxito incluso en vida, pues la verdad que sus principios fueron así, parecía como que no iba a llegar a nada. Y además, digamos que también un poquito como rechazado por todos, ¿sabes? Porque salvo lo que estamos comentando de sus patrones, de sus mecenas, que eran estas dos personas, los azumas, su padre estaba en contra, su familia estaba en contra, su tío estaba en contra, que también tenía que ver, porque el tío sí estaba bastante encumbrado, el tío formaba parte de la Academia de Jurisprudencia Francesa, que eso era un puesto de bastante postín, y a pesar de que a sus principios hubieran desanimado a cualquiera, la verdad que él por lo menos creía en sí mismo, o simplemente se dedicó a lo que más le gustaba, porque abogado fue muy poco tiempo, no creo que llegara ni a dos años en su ejercicio de la abogacía. Nada, salir y poco más. Seguía haciendo teatro, estrenó la primera gracias a los Dumas, que en este caso se llama Las pajarrotas, que era una obra de modesto éxito, o sea, no lo hizo mal, pero sin embargo seguían apoyándole, parece que veían algo especial en él, trabajaba mucho y tenía muchas enfermedades. Al parecer su dedicación al estudio y al ansia de conocimiento, que no alimentaba su ego, perdón, su ego, su espíritu y su mente, pero la verdad que alimentarse él no se alimentó, y fue el principio de los muchísimos problemas de salud que tuvo, y al final acabaron con él. Que a veces no dormía absolutamente nada, días sin dormir de ejercitar la mente. Menos mal, menos mal que llegaría a escribir, y yo creo que ahí ya se relajó. La cuestión es que llegaría en estos años, donde se mantendría en París, gracias a los Dumas, va a contraer matrimonio con Honorine de Vian, le iba a decir la pobre, porque Julio Verne también. Sí, bueno, lo que se sabe es, tampoco es que fuera un calavera o que le diese mala vida en, digamos, porque claro, estamos hablando de esto y a lo mejor puede parecer como que es que era un maltratador o algo de eso, no, simplemente es que la verdad que el matrimonio no, los deberes conyugales no lo atraían mucho, incluso además se escapó a la primera de cambio. Sí, e incluso Julio Verne pertenecía a un club. Ah, sí, el de los once sin mujer. Los once sin mujer, evidentemente, bueno, no hay que explicar mucho. Ese grupo, o sea, ese club lo llamó traidor. Porque llegó a casarse. Porque llegó a casarse. Y era por lo que se ve que tenía, claro, quería tener afectividad, bueno, también era lo que había que hacerse, que era casarse, lo extraño era no casarse y tener descendencia como la tuvo, que ya veremos, la descendencia también es algo especial. Y aquí empiezan, como te decía, las escapadas, sus grandes viajes. Sus grandes viajes. Inspiradores, claro. Tengo aquí, 1859, Escocia, Noruega y Dinamarca, el mar del norte. Noruega y Dinamarca. Muchas de sus novelas están basadas en territorios árticos. Claro. En territorios árticos. Me viene a la memoria La Esfinge de los Hielos. Creo que también hay un par de ellas más que Los Cazadores de Pieles, que también es... Las Indias Negras, que no es de hielo, pero tiene que ver con Escocia. En Escocia, sí, es Las Minas de Carbón. Impresionante novela. A mí me dejó... Esa novela es impresionante. Porque nada más que el título le dices tú, pero ¿de qué va? Yo pensaba, cuando la leí por primera vez y leí el título, yo pensaba que Las Indias Negras iban a desarrollarse en África. En África, ¿verdad? En África o en el Caribe o en... No, no, no. En Escocia, en plena revolución industrial. Nada que... Y para ahí, no cuentes más, no cuentes más. No, 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 no. Porque a mí me dejó sorprendido esta novela. Claro, en Escocia, Noruega, todos estos ambientes nórdicos los vuelca todo lo que conoce. Va tomando nota. Sabemos que hay unos cuadernos de viajes donde va tomando nota y lo va volcando ahí. Pero claro, su mujer lo esperaba en París y Julio no aparecía. No aparecía. La pobre se tuvo que volver sola. Sola. Pero yo creo que sabía también, vamos a decirlo así, no es por... Sino el personaje que tenía al lado, lo va a intuir, ¿no? Poco a poco, Oronín, ¿no? En aquella época, vaya por delante, que tanto tú como yo, o sea, las personas que nos interesa o nos apasiona, en nuestro caso, la historia, no entramos a juzgar ni a perjuzgar. Simplemente decimos, en aquellos tiempos las cosas eran así. Mitad del siglo XIX. Entonces, en aquella época, la verdad que, bueno, que había un... hoy lo llamaríamos machismo exacerbado. Claro. Pero que en aquella época, digamos que el papel de la mujer era más sumiso y es que si te salía una persona así, pues te tenía que aguantar. Tenías que dejarlo hacer. Tenías que dejarlo hacer. Bueno, afortunadamente, y por lo que sabemos, lo único que le pasaba es que le gustaba mucho viajar y ya está, podía haber sido mucho peor. De hecho, incluso creo, no sé si lo ibas a contar ahora, creo que él no estuvo presente en el nacimiento de su primer hijo. Segunda escapada. Noruega e Islandia. Islandia. Julio planea un viaje, porque eso sí, planeaba los viajes al centímetro, donde iba a parar, lo que todo. Dejó sola Norín, mientras estaba embarazada, dio a luz a Michelle. Michelle, Miguel. Michelle Verne. Que, por cierto, todos los barcos se llamaron San Michelle. San Michelle. El uno, el dos y el tres. El uno, el dos y el tres. El tres es el nuestro, el de Cádiz. El nuestro de Cádiz. Y claro, cuando vuelve es cuando conoce a su hijo. A su hijo. En Islandia, probablemente me imagino que tomaría notas para empezar a viajar al centro de la Tierra. Claro. Porque comienza allí. Que comienza allí, en Islandia. En Islandia, y vería aquellos paisajes, ¿no? Los volcanes, sobre todo. Sí, sí. La verdad que era, para la época, era bastante aventurero, ¿eh? Sí, sí. Porque hoy en día, vamos, que nosotros hoy hablamos de Islandia, y hablamos de Noruega, y nosotros lo tenemos muy, como muy, ¿cómo se dice? Interiorizado. Pero en aquella época la gente no tenía los plumíferos que tenemos nosotros hoy en la vida. Claro, eso sí que era el fin del mundo. Además, en un barco de madera. De madera, sí, sí. Hombre, en aquella época se tenía una concepción mucho más aventurera de... Aventura de verdad. Aventura de verdad, sí. De verdad, no cuando nosotros cogemos un avión. Ahora cogemos una gafarrera virtual y nos vamos al salto del ángel, pero no, no, no. En aquella época... Y formaba el carácter, ¿eh? Yo creo que formaba el carácter. Y sobre todo, ¿por qué lo vivió? Porque va a llegar al año 1863 con una novela muy especial. París en el siglo XX, que no salió a la luz. No, hasta 1994. ¿Ayer? Ayer mismo. Apareció un bisnieto del editor, que ahora vamos a hablar. Sí. La va a encontrar en una caja fuerte. Sí, sí, sí. De Helzer, ¿no? De su editor. Claro, no es una novela cualquiera, Juan Antonio. Siempre se ha dicho, de Julio Verne, que era un visionario sin haber leído esa novela. Y esta es... Y esta novela es tremenda, porque en esta novela el tío ya habla de Internet. Exactamente. Sí, sí, señoras y señoras, de Internet, de los faxes. Bueno, dice aquí, presagiaba una sociedad en la que la gente vive obsesionada con el dinero. Bien, bueno, esa era fácil, se veía venir. Se veía venir. Y con los faxes, que yo digo que puede ser el WhatsApp, ¿no? Obsesionada con los faxes, un joven que vende con rascacielos de cristal, trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadoras y una red mundial de comunicaciones. Internet. Internet. Pero que él estaba obsesionado con alcanzar la felicidad y como no la encontraba, trágico final. Hasta ahí podemos leer. Es una novela bastante oscura. Muy negativa. Muy negativa. Y por eso que Helzer, el editor, le dijo... No, no, probablemente la gente no está preparada para esto. Era un escritor nuevo también, digámoslo así. Un escritor novel. Pero vuelvo, o sea, después te pones a mirar, que ya lo repasaremos después, la cantidad de cosas que profetizó que han pasado, que yo no sé si lo hemos hablado fuera del micrófono alguna vez que hemos estado tú y yo hablando, que entre estas teorías conspirativas podríamos decir que este hombre probablemente no fuera humano, probablemente este fuera un extraterrestre que se coloque aquí, porque es que, bueno, es que es tremendo. Es tremendo todo lo que viene ahora, porque esta fue la primera y no salió. Y no salió. Fue increíble. Bueno, es él que lo conoce gracias a Nadar, que es un fotógrafo aventurero de los de verdad, que creo que Julio Verne se va a asociar mucho a él para que le contara cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvieron una relación prácticamente de por vida, estos dos. De por vida, ¿no? Sí, incluso le hizo un pequeño homenaje al hacerlo un... ¿Personaje? Un personaje de una de sus novelas. ¿Cambió el nombre un poco? Sí, lo puso al revés. Lo puso al revés. Esa novela también es de locos, vamos, esa de... Entonces, una vez que le niegan París en el siglo XX, que se va a quedar en esa caja fuerte hasta el año 1992, comienzan los viajes extraordinarios. Sí, él empezó, las novelas las secuenció en... En una revista, ¿no? En una revista, en una colección, en el Magazine de la Ilustración, creo que se llamaba. Y bueno, no sé si hemos dicho que, a pesar de que su primera novela se quedó un poquito, digamos, en el estante, la verdad que él empezó a tener éxito desde muy pronto. Bueno, le hizo un contrato de 20 años. O sea, es que le hizo un contrato de... Y además que prácticamente le hizo ya olvidarse del dinero de por vida, porque no sé si eran cuántos francos, miles de francos al año. Sí, sí, contrato por 20 años, 20.000 francos anuales. 20.000 francos anuales durante 20 años. Sin haber vendido nada, ¿eh? Bueno, empezó a vender los capítulos en esta revista. Sí, sí. Y aquello explotó. Sí, sí, sí. Sobre todo, es que, bueno, te voy a decir los primeros títulos de todo esto. El primero, Cinco Semanas en Globo. Cinco Semanas en Globo es muy buena novela de aventuras. Y el segundo, Viaje al centro de la tierra. ¿Cuántas películas? Ahora hay una nueva serie en un canal de dibujos americanos, que hay una plataforma. Sí, sí, Viaje al centro de la tierra, que como hemos dicho ya con anterioridad, probablemente la idea la pergeñaría cuando fue Islandia. Claro. Y luego yo tengo aquí, la culpable de que yo sea, esta novela, que no la compré, la tomé prestada, nunca la devolví a un lugar. Se llama préstamo de uso. Tú no digas que... Préstamo de uso, que oye, que sirvió para mucho, porque que es de la tierra, de la tierra a la luna. Fíjense que pequeña, esto es muy manejable, cualquier chico joven, tú decías nueve, diez años. Sí. Esto se lo lee y le explota el cerebro. Se lee muy bien. Julio Verne, vamos, tú ya lo sabes, porque lo sabes que yo pienso que es uno de los mayores talentos de la literatura que ha existido jamás y que no creo que vuelva a salir uno u otra. No creo yo que... No, 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 ojalá. Lo bueno que tiene es que su lenguaje es muy dinámico y que te engancha. En tu caso, yo tenía que haberme traído la que me enganchó a mí, que es el Correo del Zar, Miguel Estrogóf. El Correo del Zar, Miguel Estrogóf. Miguel Estrogóf. Bueno, de la tierra a la luna hay que decir que tiene una segunda parte, que es alrededor de la luna, porque se pone en arbitrar. Pero es que, hacemos un paro aquí, de la tierra a la luna, coincide con el Apolo 8 en varias cosas, con el viaje a la luna real, un siglo justo más o menos después. Había tres astronautas. Correcto. El proyecto es americano. De Estados Unidos, que todavía no era una superpotencia. Exacto. Se estaba formando, pero el viaje sale de Florida. De Florida. Mira, aquí hay grandes Estados Unidos. Yo es que creo, sinceramente, que esta gente hiciera en el proyecto de ir a la luna eléctrica. Según Julio Verne. Según Julio Verne. Era más fácil, ¿no? Según Julio Verne. Pero sigue. Escapó de la gravedad terrestre, y esto es muy fuerte, a 11 kilómetros por segundo. Tal como el Apolo. Lo mismo. Tardó 150 horas de la tierra a la luna. Tardó 150 horas. Bueno, esto es un cálculo matemático, ¿no? Sí, sí. Y no alunizó el Apolo 8, sino que giró varias veces, la segunda novela, y volvió a la tierra. Pero con hizo, no el hombre en la luna. Y aterrizan en el agua. Claro, y aterrizan en el agua. Lo mismo que se sigue haciendo. Yo creo que la NASA le dijo Julio Verne, y dijo, mira, vamos a ir por aquí. Si no, no sé cómo. Sí, sí. Otra vez coincidencia. Gagarin, que no sé si la gente todavía conoce ese nombre, fue un cosmonauta ruso. Claro, el primero que salió al espacio. El primero que salió al espacio. Humano, ¿no? Porque primero fue la perra laica, pero él dice que él se hizo astronauta por la influencia que supuso para él la lectura de Julio Verne. Claro, dijo, sin Julio Verne yo no estaría. No hubiera sido astronauta. Y hoy ha habido un lanzamiento a Júpiter. A Júpiter. Por la agencia europea. A la segunda, ¿no? A la segunda. A la segunda. Sí, sí. Bueno, luego vino Los hijos del Capitán Gran. También estupenda. Vamos. Y, bueno, 20.000 leguas de viajes submarinos. 20.000 leguas de viajes submarinos. ¿Qué decimos? Esto es una barbaridad. Incluso hasta la película es buena. Sí. De las novelas de Julio Verne se han llevado a la gran pantalla no tantas como hubiéramos deseado. Unas 15, ¿no? Unas 15, pero las que más han sido 20.000 leguas de viajes submarinos y Miguel Estrogoff. Y la que más versiones tiene es Miguel Estrogoff. Miguel Estrogoff, fíjate. Miguel Estrogoff. Sin embargo, todos recordamos, nuestra vez por lo mejor, el 20.000 leguas de viajes submarinos. Con Kirk Douglas, el hijo de Michael Douglas. Guau. El padre de Michael Douglas. Con el sarpón intentando clavarlo al Nautilus. Un arpón. Sí, sí. Pero es impresionante. Sí, sí. Los nombres son muy importantes también en esa novela, Salvador. Bueno, por cierto, en esta novela aparecerá Cádiz. Sí. Ahora lo hablaremos, ¿eh? Aparece Vigo, porque hay el tesoro de Randes, unos navíos que vienen hacia Cádiz, pero se tienen que desviar a Vigo, no voy a decir más. Y aparece Vigo y aparece nombre a Cádiz. O sea, Julio Verne, antes de venir a Cádiz, ya sabía dónde estaba, como buen geógrafo. O sea, amante de la geografía. Claro. Y de la historia también, la importancia. Claro. Cuando tú has dicho al principio del programa que se le daba bastante bien y el griego y el latín, no nos debemos de quedar simplemente en que conocía el idioma. Claro. No, no. En esa época, en esos planes de estudios de esa época, Salvador, tú no eras... Una física. Tú no te aprendías solamente el rosa, 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 rosa. No, no. Tú te lo aprendías todo. Todo. Y para él era tan familiar, podía ser Estrabón, como Julio César, como... Y en esos estudios es que estoy completamente convencido de que estudiaría Cádiz mucho y bien. Claro. Bueno, vamos a dejar 20.000 de guay, que ahora volveremos, porque la siguiente es malísima la novela, ¿eh? La vuelta al mundo en 80 días. Yo iba a decir Willy Fogg, fíjate, ¿eh? Willy Fogg. La serie de dibujitos que también estamos en Phileas Fogg. Phileas Fogg. Y Passepartout. Passepartout. Rigodón también aquí en la de dibujitos. Magnífica. También adaptación al dibujo para los chicos de los 80 que veían esa aventura. Claro. Y nos asombramos, pero es que luego leía el libro y decía, pero es que esto es mucho mejor todavía. Es tremenda esa novela. Es tremenda, tremenda, tremenda. Ahí todos los adelantos, evidentemente, de navegación... Yo cuando me la leí... Claro. Fue cuando realmente entendí el tema de la rotación. Porque iba al rey, claro. Era una explicación de... ¿Has llegado tarde? No, no has llegado tarde. He llegado un día. Un día antes. Claro, claro, que es justo el final. Ya lo hemos desvelado. Bueno. Luego llegan una desconocida, La Isla Misteriosa. Bueno. Comparado con estas. Es una novela de piratas. Miguel Strokoff. Hombre, por favor. Que se habla mucho de... Bueno, de esta gran aventura. Una de tus favoritas, además. Y luego va a ocurrir el viaje. 1878. Julio Verne va a salir de Francia. Va a llegar a Vigo. Donde va a conocer aquello. Además, Vigo está en fiestas del 1 al 4 de junio. De Vigo habla muchísimo Julio Verne. Va a pasar por Lisboa y tras visitar Lisboa llega a Cádiz. Llega a Cádiz. Hombre, por favor. Llega a Cádiz. Yo cuando supe que vino, digo, qué maravilla. 7 de junio, ¿no? Exactamente, exactamente. El 7 sale de Lisboa. El 7 sale de Lisboa. Y va a llegar a Cádiz el 8 a las 2 de la tarde. Va a llegar. Y lo que se sabe por ahora, que hemos investigado. Y desde aquí agradecemos a Fernando Soto. Que tiene su blog Ocultismo Cádiz 3000. Y bueno, fue de los primeros que dijo. Oye, que este señor ha estado aquí. Pero tendremos noticias pronto de lo poco que sabemos. Que Julio Verne llega con su tripulación. Y cuatro compañiantes más. Su sobrino, su hermano, el hijo de su editor y un diputado amigo suyo. Desembarcan en Cádiz. Se supone que se acercan a Sevilla con el carruaje del alcalde de Cádiz. La fuerza viva de Cádiz los reciben. Claro, los reciben en, suponemos, la aduana. Del ayuntamiento no nos ha encontrado nada. Los reciben. Está por aquí como unos cuatro días. Que ya averiguaremos. Como los bailon igual. Cuatro o cinco días. Y luego se va a despedir el día 11. Entonces, tengo yo los recortes de los periódicos en donde nos dice que se va camino a Tánger. Pero, eso es lo que dice la aduana. Pero sabemos que él luego ordena al capitán que vaya a Gibraltar. Gibraltar. Porque luego esto se verá reflejado en las novelas. En una que hemos nombrado antes, en Héctor Servadaca. Ceuta, el Estrecho, todo lo que conlleva aquello. Sí, sí. Esa novela, muy rápidamente, y no es el spoiler, sino el principio, es que es una invención tremenda. Se supone que choca un asteroide contra la Tierra y el trozo de la parte del norte de África, que va desde Tánger prácticamente hasta cerca de Gibraltar, se lo lleva por el espacio y hace una órbita completa durante un año. Bueno, eso es fabuloso. Bueno, bueno, Antonio, vamos a pegar el frenazo aquí, que vamos a seguir hablando de más cositas de Cádiz y de lo que opina Julio Berno de nosotros. Nada, nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Pues volvemos de publicidad. Habíamos dejado Julio Berno en Cádiz, que se quería ir para Gibraltar. Lo hemos visto en los recortes de los periódicos. Seguimos investigando. Hay que saber más de este gran personaje francés, que, claro, coge de nuevo por las rutas románticas, ¿no? Que desde el siglo XIX había que coger por Cádiz y el Estrecho. Quería conocer el Mediterráneo, para basar novelas por ahí, ¿no? Sí, sí. Nosotros, lo que hemos estado hablando antes, nosotros porque lo tenemos muy común y muy entrevistado, pero para muchas personas les puede resultar igualmente exótico que si nosotros hablamos, yo qué sé, pues de Sudáfrica o del Delta de los Cabangos, o de la corte del Kublai Khan, ¿sabes? Porque el Mediterráneo en sí es un viaje... El Mare Nostrum de los romanos engloba, si no recuerdo mal, son cerca de 16 países. Claro. Y toda la mitología que conlleva. Y toda la mitología que conlleva. De eso... Sabe tú más que yo. Bueno, pues el día 11 a las 6 de la mañana, tempranito, salió el San Michel III del puerto de Cádiz. Eso, ojalá apareciera un día una foto de estos caminos y del altar. Pero claro, Julio Verne tenía un pensamiento de los españoles, como buen francés lo tenía negativo, igual que los españoles lo tenían de los franceses, y además porque 70 años antes o 50, depende de los similicios de San Luis, en fin. Los franceses no estaban muy bien vistos por aquí. Y decía frases increíbles en sus novelas o entrevistas, como dijo un amigo suyo, ¿no? Dijo, si como creo la reencarnación es posible, Julio Verne, cuando se retorno a este mundo, deberá pagar falta de caridad naciendo en Inglaterra o en España. Dijo, personalmente prefiero el primero. En cuanto al segundo, España, la madre naturaleza no debió separarlos a mal del continente negro. Dios me libre de incluir un solo héroe español en mis novelas. De hecho, en la que hemos hablado antes, en Héctor Servadac, hablan muy mal de los... Españoles son los malos. De los españoles, claro. De la leyenda negra, también. Sí, sí, bueno, pero bueno, nadie es perfecto, Salvador. Nadie es perfecto, hombre, claro, claro. Nadie es perfecto, pero bueno, era también el pensamiento común de ese momento. Bueno, también hemos de decir que fue cambiándola, que fue cambiándola poco a poco, pero bueno, hay otras donde el capitán Servadac dice, ah, bandidos perdidos beduinos, que se pone, ¿hablas de los pájaros? Se pone, no, de los españoles. De los andaluces. De los españoles, de los andaluces, que son unos holgazanes, como diciendo, el clásico tópico, ¿no? Claro, el cliché. El cliché, el cliché. Pero claro... Cliché, palabras francesas. Claro, de estos viajes, ya lo hemos visto, Noruega, Suecia, Dinamarca, ya España, Marruecos también, seguirá Pontángel, un poco de Argelia creo que llega. A sus regresos de este viaje, se va a instalar en Amiens, 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 perdón, perdón, en la costa noroccidental francesa, bueno, del oeste, y allí además se va a inmiscuir tanto que va a llegar a ser hasta concejal. Sí, sí, se ha interesado. 15 años de concejal, ¿eh? Se ha interesado por la política, sí. Y además con su visión futura para la ciudad. Sí. Una mente tan en ebullición como la suya pensaba con la candidez de los hombres de buen corazón que podía hacer bastantes cosas. Mucho duró durante 15 años. No, mucho duró. Y la verdad que está muy reconocido en fecha actual en Amiens. Hay calles, creo que hay un parque público con su nombre, tiene una estatua muy chula, muy chula, en la que parece que como en nuestro mundo de Ori, que este se bajó del pedestal, pues él está saliendo de la tumba. Saliendo de la tumba. Guau, da impresión aquello. Sí, sí. Bueno, seguirá con los viajes, Irlanda, Escocia, Noruega, Inglaterra, el Mar del Norte, Mar Báltico, vuelve a Vigo, porque se le estropea el barco y vuelve. Sí, sí, sí. Él no para de dar, pero de repente, año 1886, con 58 años, se encuentra con su sobrino Gastón, y le intenta, le pega un tiro, ¿no? Le dispara. Le pega un tiro en la pierna. Y además que no había antecedentes de mala relación. Y no se sabe. Ni mucho menos. Y sin embargo, le intentó, sí, sí, le atentó contra su vida. El chico acaba, lo internan en un manicomio, porque claro, como tú dices, no hay razón, ni dinero, ni nada, envidia, lo que sea. Pues bueno, en aquella época también te internaban en un manicomio un poco rápido. A la primera de cambios. Porque el pobre Michel, su hijo... También le hizo un hijo. Y con el primero no tuvo mala relación después, pero el hijo sí se lo tomó muy a mal. Sí, sí, sí. Lo metió en, bueno, en instituciones. Vamos, yo creo que no veía a su hijo. Desde pequeño no lo vio. Pero claro, también en esa época, Salvador, es que, como tú muy bien has dicho, es que lo que hoy para hoy en día te mandan una benzodiazepina, allí te metían en un manicomio. A lo mejor el pobre muchacho lo que tenía era una depresión de caballo, para que nos entendamos, y eso era... Rápido. ...directamente al manicomio. Bueno, luego va a escribir en el 97, La Finge de los Hielos. La Finge de los Hielos. La Finge de los Hielos es un iceberg. ¡Guau! ¡Guau! No me cuentes más, no me cuentes más. El soberbio Orinoco... El soberbio Orinoco. Yo cuando leí esa, yo cuando leí esa me quedé impresionado y he hecho investigaciones porque ahí él plantea si el Amazonas es un afluente del Orinoco o como se tiene el pensamiento, digamos, actual, el Orinoco es un afluente del Amazonas. El Orinoco fluye por la parte alta de Venezuela. Y es un río inmenso, inmenso, pero inmenso, inmenso, inmenso. Y es, bueno, una novela de aventuras al uso, pero está muy bien escrita y es muy entretenida. Bueno, en 1903 se convierte en presidente del grupo de Esperanto, Damián. Va a escribir una novela en Esperanto. ¿En Esperanto? Sí, un idioma universal. Es un idioma que en esa época, en el siglo XIX, se intentó... Estuvo seria la cosa. Estuvo seria la cosa porque intentaron hacer un idioma que lo pudiera entender cualquier persona de... Todavía, hoy en día, hay personas que lo conocen. Lo que pasa es que no tuvo el éxito que querían en un principio. Los nacionalismos también. Claro. Ahora, por ejemplo, el idioma más hablado... O el idioma, el inglés. Bueno, el inglés porque es el que se utiliza, pero me imagino que el más hablado será el chino. Bueno, el hindú. O el hindú ahora. Porque justamente esta semana han superado. A 1.500 millones de hindúes. Bueno, también hay muchos tipos de hindú, ¿no? Claro, no se puede hablar de uno. Bueno, va esta novela, La impresionante aventura de la misión Barzac, fue escrita en Esperanto, pero el hijo de su editor, que es quien va... Porque su editor va a morir en un futuro. El hijo... Dice que no. Dice que no. En Esperanto no puede ser. Eso tiene que salir en francés. Vamos, que no iba a vender ni una. Nada. Bueno, 24 de marzo de 1905, va a fallecer, va a fallecer, tenía diabetes, murió en su casa, se le entierra en el cementerio también con esa estatua que impresiona mucho porque está en un gesto de sobresalir. Sí, sí, sí. Guau, de noche... De noche, me la ha quitado de los labios. Pero seguía teniendo novelas. Tenemos La invasión del mar, La invasión del mar, perdón, que su hijo Michel Verne, claro, ya ha fallecido, hereda todo, y la va a revisar, incluso retocar alguna. Cuida con esto. Y El faro del fin del mundo. El faro del fin del mundo. Perdona, pero... Se me pone los ojos de punta, lo que pasa es que en la cámara no se ve. Para leer en invierno con una mantita, ¿verdad? Es tremenda. Yo creo que no hay mejor novela. Está situada en Argentina, en la Patagonia. Claro, en la Ushuaia, ahí al fin del mundo. Por eso se llama El faro del fin del mundo. Y es... Tremenda. Sensacional. Y lo dejamos ahí. Esta serie de viajes extraordinarios, que son todos estos libros, que son viajes por todo, todo, todo el planeta, claro, seguían vendiéndose, porque al ritmo de... Tenían que sacar dos volúmenes al año. Dos al año, dos al año. Impresionante. Sí, sí, sí. Y a pesar de ser una cosa más temática, la calidad... No, es que no me... Es que iban increciendo. Claro, que El faro del fin del mundo es cuando está a punto de ver... Y sigue, ¿no? Luego, se sabe por los investigadores, porque, claro, está la sociedad hispánica de Jules Verne, pero la hay de todos los países. Bueno, la de París... Es tremenda también. Es tremenda. Esta gente lo investigan todo y saben que se descubrió que Michel había realizado extensos cambios. El niño, ¿eh? Eso... O sea, para los filólogos es fácil de identificar. Claro. Porque... La manera de expresarte. La manera de expresarte. Dicen que... Cuando tú tienes una manera de escribir se reconoce muy rápidamente los latiguillos, las pausas, los giros, el uso que hace de las locuciones adverbiales, que por mucho que tú lo intentes copiar, no te sale. Nada, nada. No te sale. Que no es de Julio Verne, es de Michel Verne. Michel Verne. Y la impresionante aventura de la misión Barzac. Que es la que hemos hablado del Esperanto. Cuyos originales aparecieron también a finales del siglo XX. Cuando abren esa caja fuerte. Esa caja fuerte, sí. Bendita caja fuerte que estaba... Qué sorpresa no se tuvo que llegar el... Sí. El viniendo del editor al ver aquello. Hay muchas cosas así, ¿eh? Vamos, no me quiero salir tampoco del tema, pero se sabe... Vamos, hay una... una historia de el soldado más laureado del ejército británico que encontraron sus memorias en una subasta en el año 1960 y pico y él mismo en sus memorias de decir... O sea, echaba por tierra todo lo que pensaban de él. Que es el famoso Harry Flashman. Que también lo recomiendo si alguien... Para que vea que esas cosas pasan me vengo a referir. Es un apunte. Apuntamos, apuntamos. Bueno, Julio Verne se va a convertir evidentemente en el año 1979 en el segundo escritor más vendido de todos los tiempos detrás de Agatha Christie que vendió... Sigue vendiendo y películas y de todo y se considera con H.G. Wells La Maquina del Tiempo. El padre de la ciencia ficción, sí. El padre de la ciencia ficción. Sí, sí, sí. Bueno, cada uno en su nicho, pero H.G. Wells La Maquina del Tiempo. Pero este señor... Y más cosas, pero... Y más cosas, pero... Pero yo desde luego... Mira que mi hermano es... Mi hermano mayor es muy fan de la ciencia ficción incluso ha sido premio nacional un par de veces. Pero que, hombre, para mí no tiene punto de comparación Julio Verne, vamos. Sobre todo por una cosa. Porque La Maquina del Tiempo que sepamos no se ha inventado. No se ha inventado. No se ha inventado. Pero si alguien quiere disponer de una máquina del tiempo que se lea los libros de Julio Verne. Claro, se va a trasladar. Pero lo que sí se ha inventado es muchas cosas que dijo Julio Verne como visionario. Claro. Mira, y hemos preparado un vídeo introductorio del tema. Vamos a charlar un poquito sobre este tema porque yo creo que es muy interesante. Así que, compañeros, vamos a ver el documento que hemos preparado. Un visionario. Más allá de la calidad incuestionable de sus novelas, a Julio Verne se le endosa la categoría de visionario. Y el tiempo le ha dado la razón a aquellos. Un autor que siempre reflejó en sus obras dos inquietudes inherentes a la sociedad de finales del siglo XIX. La exploración del mundo y las vanguardias tecnológicas. Y así lo reflejaba en su día a día como un fiel lector de revistas científicas y geográficas y en sus novelas escudriñando y analizando hasta el más mínimo dato que aportaba en ellas. Imaginó máquinas increíbles anticipadas a su tiempo como el submarino, los viajes espaciales o las máquinas voladoras como el espanto, aparato aparecido en el dueño del mundo y que viajaba por mar, tierra y aire. Y también criticó el mal uso de sus avances al servicio del imperialismo de la época como en los 500 millones de Begún donde avanzó el uso del gas tóxico y los misiles aéreos que 35 años después tanto dolor causaron en la Primera Guerra Mundial. Globos hinchados con hidrógeno, submarinos en rutas interminables, viajes a la luna o al interior de la Tierra o de un volcán, teléfonos, guerras bacteriológicas, videoconferencias, todos son avances ideados y pensados antes de tiempo por un autor cuya obra destacó siempre por el amor al bien y a la ciencia. Un escritor universal fuera de toda duda al que habría que preguntarle a dónde nos lleva la deriva tecnológica que ha tomado el mundo en nuestros días. De seguro tendría la respuesta. Quiero felicitar al equipo técnico porque ha sido maravilloso. Muy bonito, muy bonito con la música y todo. Música steampunk que se llama, que es esta moda de esa época de los inventos. Hablando de inventos, el submarino, lo conocemos 30 años antes que Isaac Peral, él lo desarrolla en su mente, había desde épocas muy antiguas aparatos parecidos. Y también había estos suspinitos con los submarinos. El helicóptero. El helicóptero. Donde sale es en Dueño del Mundo que es muy buena, muy buena novela. Muy buena. Las armas de destrucción masiva, el cohete lunar, el transatlántico, motores de explosión en París del siglo XX, que no se había inventado. Internet. Internet. Internet es, yo creo que es súper clave. El ascensor, La isla misteriosa. La isla misteriosa. Y así en casi todas, no tiene que ser en todas, pero en casi todas mete siempre una novedad científica. En casi todos tiene, hay un par de novelas de él, Salvador, que se deja llevar un poquito por la moda de la época, como son, por ejemplo, El castillo de los cárpatos, que es de vampirismo. Claro. Que es de vampirismo. Pero, aún así, todo, ahí juega con el tema de los playbacks, porque no existe un vampiro de verdad. Es una recreación de una, de la mujer del protagonista que fallece en circunstancias desconocidas y parece que se aparece en forma vampírica con unos juegos de luces y con unos audios que no se sabe de dónde salen. ¡Guau! No, el Julio Venejero... Es increíble. Bueno, este señor, evidentemente, todos estos adelantos ha dejado fascinado durante un siglo y medio a todo el planeta y, evidentemente, tú decías, se han hecho películas, se han... Georges Méliès, el primer gran director de cine, le hace un homenaje con el viaje a la luna que en el videoclip de Smashing Pumpkins sale, bastante bien reflejado. El famoso guiño. Exactamente, esa luna con el ojo. Yuri Gagarin, que dijo, fue Julio Venejero quien me decidió a la astronautica y la Unión Soviética además le dio a una de las montañas de la cara oculta de la luna el nombre de Verne. Verne, sí, sí, sí. Unión Soviética que solo miraba por los suyos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero cuando se es tan extraordinario... Exactamente, como los viajes, ¿verdad? Como los viajes, cuando se es tan extraordinario es que ahí no valen ni ideologías ni políticas ni nada. Es que lo único que puede hacer es inclinar la cabeza y decir gracias. Pues tú sabes que en Cádiz tuvimos a alguien. Sí, un visionario también. Un visionario que si hubiera escrito novela, bueno, también se le iba un poquito a la cabeza hay que decirlo. Sí, sí, sí. Estamos hablando de Vicente Ferrino, supuestamente es un genovés que vive en Cádiz, va a trabajar en Cádiz de mitad del siglo XIX, coincide con él, coincide con él, pero que se consideraba hijo de Napoleón y reencarnación de Cristo. Bueno. A ver, por ahí a lo mejor lo dudamos. No, pero luego tenía el hombre muy buenas ideas, ¿eh? Claro, él trabajaba en la calle San Pedro número 10, que, bueno, vivía, perdón, era vendedor de sillas de alquiler, de estas para los eventos, etcétera, con eso se ganaba la vida, pero dejó dos manuscritos y es aquí lo interesante, Juan Antonio, de 1862, cuando comienza julio, y 1866, donde va a dejar reflexiones de la ciudad, de la política, de los reyes, de todo, unos manuscritos a mano, evidentemente, donde va a dejar reflejo de todo, pero sobre todo, y me voy ya al asunto, y yo tengo aquí seis puntos de lo que él piensa que debería hacer su ciudad, Cádiz. Estaba muy interesado en el urbanismo. En el urbanismo, él decía, yo creo que hay seis cosas que en un futuro se debería hacer, pero este señor era alguien que la gente no conocía, sino que se han conservado sus manuscritos y ahí se han quedado, pero, sin embargo, él dijo, la expansión de Cádiz, 1862, tiene que ser en Extramuros. Hoy día diríamos, claro, hombre, ¿para dónde va a ser? No, lo hemos visto en el anterior programa de Zona Historia que se planeó por el campo del sur y se planeó también por el muelle, donde hoy está el muelle de la ciudad, se planeó rellenar esa zona, con lo cual... ¿Cómo hacen los gibraltreños? No era, claro, no era tan evidente. Luego dijo que en el barrio Santa María había una fábrica de gas donde estuvo el convento, que ahí se debería hacer un mercado. Se hizo, el mercado de la Merced, ese es un punto bueno. Luego dijo que había que quitar, antiguamente el mercado de abastos estaba en San Juan de Dios, lo vemos en grabados antiguos, están a los lados, que ese mercado habría que quitarlo para que la plazoleta pudiera ganar en extensión. Fermín Salvochea derrumba eso. También dijo que el convento de la Candelaria habría que quitarlo para construir casas, dijo, aquí se equivocó, Fermín Salvochea quita el convento de la Candelaria pero lo deja como una plazoleta. Y propuso asimismo que en los terrenos del convento de San Francisco, los que abandonaron los franciscanos, bueno, se les quitó, ahí debería haber casas, etcétera, y lo que se construyó fue el museo. Bueno, ese más endeble. Y el circo, ¿no? Claro, ese es el último, ese es el último. Pero la propuesta más futurista dijo que en la calle de la Cabra, donde estaba el famoso bar, ahí se debería hacer una calle, la actual calle Abreu. Abreu. Dijo, tiene que haber aquí una calle que conduzca de la plaza. Porque ahí existía un muro. Claro, había un muro con una reja, había fábricas, etcétera, estaban medio abandonados, casas, se derribó, se hicieron las casas y hoy día la bella calle Abreu que está escalonada. Pero lo que a mí me deja más sobrecogida y es que yo decía, bueno, ha coincidido en cinco porque la sexta dice que en la calle San Francisco, Javier, bueno, ahí se debería hacer un acceso a donde estaba el circo. El circo. El circo estaba donde el callejón del circo, esa esplanada que hay en Hospital de Mujeres. Calle Circo está todavía que es la parte de atrás del obispado. Exactamente, que hay una esplanada vacía, no hay casas. Y un jardín dentro que la gente no conoce. Gigantesco, aquello es gigantesco. Pues él dijo, bueno, eso se deberían hacer casas, una plaza, etcétera, pero lo que más fuerte fue es que dijo y el acceso tiene que ser por la calle San Francisco, Javier, que no había boca calle. Justamente desde hace un año pueden ir ustedes o lo estaremos viendo ahora en imágenes cómo está el hueco preparado para abrir y urbanizar aquellas zonas. Hay que ver, y este señor no... Vendía sillas de alquiler, se alquilaba sillas. En Cádiz cualquiera puede ser hasta emperador. Bueno, era hijo de Napoleón. Y Jesucristo reencarnado. Y Jesucristo, exactamente. De hecho, firmaba así Vicente Bonaparte. Vicente Bonaparte le he visto yo. A ver, puede ser casualidad, ¿no? Se le puede tener como aquello de un loco o algo, pero... pero... O a lo mejor se hacía el loco. O era un buen urbanista. Era un buen observador, ¿no? Sí, claro. Porque Julio Verne, podemos decir, se ha adelantado su tiempo, pero porque investigaba. Porque investigaba y porque observaba. Observaba. Hay una diferencia muy distinta entre mirar y ver. Y estos dos no miraban. Esta gente veían. Veían y estudiaban. Así que si ustedes tienen idea de algo, ya saben, pueden escribirlo, lo guardan, nos lo hacen saber. Oye, puede haber buenas ideas por ahí. Hombre, por supuesto. Pues claro que sí. Tecnológicas, etcétera, etcétera. No, uno de los mayores males, creo, de la sociedad actual, no de aquí en España y en Cádiz, sino de todo el mundo, es pensar que, bueno, que uno no está preparado y que sus opiniones no son válidas porque no forman parte, digamos, de un estatus quo, de un establishment de personas encumbradas y tal. En aquella época se era liberal porque era la época de la libertad y la gente tenía, digamos, menos ataduras consigo mismo, menos autocensura. Bueno, Juan Antonio, antes de irnos, recomiéndame, venga, para este fin de, para el fin de que viene, si no, ¿por cuál empezamos? Alguien que no haya leído nada de Julio Verne. Que no haya leído nada de Julio Verne. Nada que le suene, que haya visto las pelis y tal. Hombre, es que si la, yo siempre recomendaré Miguel Strogoff, que para mí es la novela de aventuras clásicas, por supuesto, Viaja al centro de la tierra, 20.000 lecuadas de viajes de submarinos, lo que pasa es que, bueno, a lo mejor ya la han podido ver en... Claro, le va a quitar un poco, ¿no? Pueden leer... El faro del fin del mundo, Las indias negras. Las indias negras, Un capitán de 15 años. Un capitán, que son dos tomos. Yo estoy en ello ahora. Estoy en ello. Un capitán de 15 años, que era Van el Testarudo, que es muy simpática, que es de un señor muy, muy testarudo, como dice su nombre, que se niega a pagar un impuesto para cruzar, como si fuéramos de Cádiz a San Fernando, pero de Estambul a Skutari, la antigua Estambul, Constantinopla tenía enfrente de una ciudad que se va a dar. Y le da la vuelta. Le da la vuelta entera a todo, a todo el mar Caspio, a todo, simplemente para no pagar. Era un Paco Martínez Soria, un don R.K.R. Y no Paco, y no Paco. Y bueno, pues la verdad que las que hemos dicho, sí, tienen los hijos del capitán Gran, el rayo verde es muy romántica, el rayo verde es muy romántica, está muy bien, por un billete de lotería, bueno, tremenda. Nos quedamos con esa, que me hablaste, recuerdo, recuerdo de que iba por un billete de lotería. Bueno, Juan Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme y me gustaría muy brevemente dar las gracias a muchísimas personas de la ciudad que a veces me paran por la calle para, bueno, para agradecernos lo que hacemos y para decir que estamos muy contentos y que les gusta mucho el programa. Entonces, pues para darle voz y bueno, para que estéis orgullosos de lo que hacéis porque la verdad que cunde entre la gente. Pues muchas gracias, Juan Antonio, me pongo colorado y todo. Ojalá saquen todos los libros de Julio Bernet este fin de semana. Nada, a ustedes, les cito aquí la semana que viene que vamos a hablar de hace miles y miles y miles de años atrás. Ya verán a dónde vamos a ir la semana que viene. Que pasen una buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!